Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Nathaniel Green777, y este es mi 32º vídeo lo cuento. Desde que inicié mi faceta como loquendero, muchos de mis suscriptores, y personas que me conocen en general, me han hecho preguntas relacionadas no solo a mis gustos por el anime manga, sino también a la cultura y a la sociedad japonesa, en especial tomando en cuenta de que vivo en Japón en la actualidad, en calidad de estudiante universitario. Muchas de las preguntas en cuestión son de carácter realista, y algunas de ellas me parecen muy interesantes. Por otro lado, existen también quienes se dirigen a mi con una curiosidad un tanto infantil, formulándome preguntas acerca de Japón que evidencian una educación basada en un conocimiento estereotípico, altamente marcado por lo visto y leído en anime y manga nada más. Tal vez sea un prejuicio de mi parte, pero me atrevo a pensar que los individuos pertenecientes a este segundo grupo son miembros de la subcultura denominada Uibu. Dicho grupo es conocido principalmente por su comercial y superficial gusto por casi todo lo relacionado a la cultura del país del sol naciente, siendo su base no la historia, la política, la literatura, o las ciencias sociales, sino más bien el anime, el jaypod, el jaydrama, y de una manera efímera, el idioma también. Como sea, independientemente del contenido de las interrogantes formuladas por los miembros de ambos grupos, desde hace algún tiempo creí conveniente abordarlas de un modo que pudiera satisfacer las expectativas de andos, así que este vídeo ha sido creado con el fin de responder a la curiosidad de quienes aún no han visitado Japón y desean hacerlo algún día, ya sea por razones dignas de aplauso, o de carcajadas. A los ultranacionalistas y japonofílicos, les advierto de antemano que los temas no los abordaré con pesimismo o propaganda anti-Japón. Si no les parece lo aquí dicho, expándanse explicando por qué, en lugar de aventar piedras y salir corriendo, como animalitos con rasgos primates. ¿O es eso demasiado pedir? En fin, una de las percepciones más generalizadas que tienen quienes no conocen Japón acerca de este país, es que es rico, y con muchas oportunidades de trabajo. Un sitio ideal para aquellos decepcionados con la idea del mal llamado sueño americano, para hacer un futuro entre gente que es conocida por su respeto y amabilidad. Que Japón sea una de las potencias económicas más grandes a nivel mundial, y el que haya extranjeros en suelo nipón beneficiándose de las ventajas de dicho estatus, son factores indisputables. El problema es que muchos dan por hecho que dicha maravilla económica es ilimitada e irrestricta, como si se tratara de una especie de utopía a la que se puede tener acceso con solo comprar un pasaje de avión y venir acá. La realidad, sin embargo, es que Japón es tanto o más restrictivo que muchas naciones del primer mundo. Particularmente los Estados Unidos, a las que extranjeros de todos los rincones del planeta pretenden tener acceso. Japón y sus instituciones están conscientes de la importancia de restringir o vigilar a quienes pretenden ingresar o han ingresado en suelo nipón. Japón será una democracia, y una nación con más de 60 años de no agresividad, pero eso en ningún momento significa que entidades como el Ministerio de Justicia o la Policía sean condescendientes o alcahuetes. Por el contrario, el hecho de que el número de extranjeros en Japón sea tan bajo, es precisamente una ventaja que los cuerpos de seguridad pretenden mantener y continuar explotando, porque así se les hace más fácil mantener el control del quién, cómo, cuándo y dónde, de las personas que están en suelo nipón, a corto o mediano plazo. Ahora bien, una vez en Japón, de hacerlo en calidad de turista, es un hecho que el trato a recibir por parte de la población será extremadamente cordial, pues los japoneses están conscientes no sólo de su posición como destino turístico, sino también como país que compite por tener mayor influencia en la esfera global. Lógicamente, los japoneses quieren que uno venga a Japón, consuma como loco, y regrese a sus países de origen hablando maravillas de éste. Es aquí cuando el extranjero queda cautivado con la supuesta dulcedumbre de los japoneses, y los describe, inequívocamente, no como individuos, sino como una entidad colectiva capaz de deslumbrar con su humildad y espíritu de servicio. La realidad es que, cuando no se es turista, o invitado de honor, es decir, cuando el extranjero se queda por largo tiempo, la magia se disuelve. En mi caso al menos, la amabilidad con la que los japoneses me recibieron fue protocolaria, y cuando daba por hecho que había conseguido muchos amigos en Japón, descubrí que ese no era el caso, pues cuando les daba a ellos el título de, entre comillas, mis amigos, para ellos era como una responsabilidad que pesaba demasiado, y por lo tanto, no podían aceptar. Entonces aprendí que el concepto de amistad e intimidad que los japoneses tienen es, o ilusorio, o inalcanzable, dispensado únicamente a personas que se sabe estarán en su país por un tiempo corto, o con quienes ellos sienten han compartido ratos de infancia, escuela, o familia, durante varios años. En otras palabras, eso de que entre los japoneses se pueden hacer muchos amigos es algo parcialmente cierto, y depende de, uno, la personalidad del japonés del que se esté hablando. Porque aunque pocos, hay nipones de mente abierta y liberal, o dos, la calidad en la que se haya conocido a esa persona. Una vez dicho lo difícil que es ingresar a Japón, y hacer amistades, en el verdadero sentido de la palabra. Entre los japoneses, eso nos da más o menos una idea de lo difícil que puede llegar a ser conseguir un modo de vida, y residir permanentemente acá. Saber el idioma no es sólo algo que ayude, sino que una verdadera necesidad, porque es mentira eso de que los japoneses hablan bien el inglés ya que forma una parte importante de su currículum académico en la preparatoria. Cuando se trata de poder practicar sus propios concocimientos de inglés gratuitamente, la avalancha de japoneses buscando extranjeros pareciera ser interminable, pero con un aspirante a residente o ciudadano, la visión cambia, y no saber hablar japonés debidamente, de acuerdo a las aspiraciones migratorias del individuo, puede llegar a ser tomado como una burla o como una falta de respeto. Eso, pues, determinará si se puede llegar a trabajar o no, y en dónde, y con lo competitivo que se ha vuelto el mercado en una época de recesión, hasta para extranjeros, entre comillas, calificados, es muy difícil encontrar un trabajo, ya no se diga a uno remunerable. Otra pregunta que me hacen a menudo, es si las japonesas son fáciles de conseguir, tal como parecieran indicarlo muchas películas porno y gentai, y mi respuesta es que esa creencia es absurda y basada principalmente en ese estereotipo del cine erótico. La realidad es que en Japón, como en cualquier otra parte del mundo, existen mujeres dispuestas a dejar de lado el conservadurismo con el que fueron criadas, y tener relaciones sexuales sin compromiso. En el caso de las japonesas, esto es muy dable con los extranjeros, no sólo por el carácter exótico que éstos poseen ante ellas, sino porque a nivel de afinidad, para cuando acaban las cosas, nadie sale herido, y la vida sigue, algo que no es tan fácil de lograr con los hombres japoneses. El hecho es que, una japonesa promedio, aunque no está particularmente prejuzgada ante la posibilidad de tener a un extranjero como pareja, esta no es precisamente una aspiración, o un gran logro. De hecho, la japonesa promedio prefiere a un hombre japonés, porque la vida es, simplemente, más fácil. Aunque los hombres japoneses tengan la pésima reputación de ser amantes sin gracia y vitalidad, a la larga a las japonesas prefieren eso a tener que enseñarle a un novio extranjero el idioma, las diferencias culturales, y otras cosas que podrían llegar a incomodar a un hombre extranjero que se sienta restringido por una sociedad jerarquizada y orgullosa de su homogeneidad. También me han preguntado si asistir a una escuela japonesa es tan interesante como a menudo se plantea en anime, y uno de los factores que más pareciera fascinar a quienes me lo preguntan son los unidiones. Eso me hace pensar si esta gente en lo único que se ha fijado a la hora de mirar la vida escolar japonesa en ficción, es en los putos unidiones. En la práctica, ir a una escuela japonesa, en comparación con instituciones escolares latinoamericanas, es reflejo de estar recibiendo una educación bastante integral, demandante, y por lo tanto, aparte de cool, superior. No obstante, ser merecedor de tal nivel de educación no viene sin sacrificios. La educación en Japón, como la vida cotidiana misma, en especial en las grandes ciudades, es competitiva a morir, y la idea de ingresar a las mejores universidades, obtener los mejores empleos, casarse con las personas de mejores familias, y tener una de las mejores vidas, deja de ser una opción. Los japoneses deben vivir con un sinnúmero de frustraciones y rechazos por parte de familiares, amigos y la sociedad en general, si no se triunfa en la vida según un plan de éxito trazado previamente. El éxito, lejos de ser una bendición, como muchos de nosotros lo vemos, es un deber para muchos japoneses, quienes viven con la mentalidad de devorar o ser devorados durante sus vidas. Y bien podría sacarse el argumento de que, a pesar de todo, a una escala general, es gracias a eso que los nipones son exitosos, pero lo que es frecuentemente ignorado es que muchos de los que no alcanzan a encajar en este perfil son considerados una bola de perdedores sin clase. Como los padres no desean esa clase de porvenir para sus hijos, estos les exigen, a base de crear traumas que marcan a los estudiantes de por vida, que den más de lo que pueden dar, y al final las nuevas generaciones acaban por rebelarse, bien volviéndose antisociales, o reprimidos tipo hikikomori. Para colmo, como en nuestro hemisferio, el fenómeno de los abusones es uno que persiste en la sociedad japonesa hoy en día, pero el problema no radica en que existan uno en sí, sino en el hecho de que el trato de los abusones es ignorado y a veces incluso fomentado por los profesores, pues sienten es necesario crear en sus alumnos un espíritu de lucha devorador, con un ego alimentado por la superioridad de traumatizar a los más débiles. Otro punto que me gustaría tratar es la imagen general que tienen los weebos de que en Japón todos, desde los más chicos hasta los más ancianos, son amables. Si somos objetivos, en Japón existen personas muy humanitarias, que buscan ayudar al prójimo desinteresadamente, pero la triste realidad es que, en general, cuando se vive en este país por más de uno o dos años, uno se lleva la triste impresión de que los japoneses son de una mentalidad conocida como shakai-mura, que traducido al español significaría sociedad pueblerina. Cualquiera pensaría que un apelativo así es insultante, en especial tomando en cuenta cuánto ha aportado Japón a la historia del mundo moderno, pero para entender el término shakai-mura hay que ver las cosas objetivamente. Los japoneses podrán distinguirse por contar con un sinnúmero de corporaciones, avances tecnológicos y, por supuesto, la calidad casi infalible de sus productos, pero sus laureles en el campo de la tecnología y la industria vienen con el contrapeso de estar aún a medias en las ciencias humanas. No digo que no existan en Japón novelistas, músicos, actores, directores, poetas, etc. Los hay, y muy brillantes, pero Japón aún no consigue contar con la influencia o el impacto del mundo de las ciencias humanas en Occidente, e incluso aquellos laureados en las artes en Japón, no pueden negar el haber sido influenciados por lumbreras y obras de Occidente. Esto se debe al hecho de que la creatividad de los aspirantes a artistas se ve muchas veces coartada por profesores universitarios de la vieja generación, entre los cuales predomina un orden sistemático para la creación de un trabajo, ya sea musical, visual, o incluso investigativo. La libertad de la que presumen muchas universidades. Y esto lo sé de primera mano, en realidad está condicionada a un método estructural predeterminado de hacer las cosas. Y si uno no se apega al criterio de los profesores, de graduarse, ni hablar. Esto afecta a quienes entran a la sociedad buscando ser artistas, en un mundo artístico irónicamente protocolario y plagado de estándares que parecen más bien barreras, y la meta llega a volverse el explotar una fórmula que tenga éxito, en lugar de innovar. La innovación en el mundo de las artes depende, generalmente, de individuos dispuestos a desafiar, a como de lugar, la mentalidad cuadrada de sus superiores, o de un cambio de tendencia en el extranjero, donde experimentar es una de las partes más importantes de la creatividad. Eso me recuerda a una parte muy importante de vivir en Japón a largo plazo. La presión de grupo. El concepto de presión de grupo, al hablar de los japoneses, se emplea generalmente en dos instancias. Estas son, en el caso de la escuela, a la hora en la que los alumnos de grados superiores, o senpais, se imponen sobre sus inferiores en menores grados, y en el caso del ejército imperial de la segunda guerra mundial, a la hora de obligar a los soldados a morir inmolándose en cargas Banzai, o Gyokusai, o prestándose a ser pilotos kamikazes. En general, los japoneses son muy susceptibles a la mentalidad de grupo, suprimiendo su propia individualidad, y dejando que sus superiores decidan por ellos, ya sean las autoridades, los padres, los jefes, o todos aquellos que tengan un susodicho rango, ya sea social, corporativo, político, militar, etc. Los que se rebelan u osan siquiera cuestionar este status quo, son revoltosos o comunistas, y por lo tanto, tratados como parrias de la sociedad, porque verán, en la sociedad japonesa se tiende a mezclar las leyes con lo que la gente considera buenos modales. Aunque no esté penado por la ley no quitarse los zapatos antes de entrar a una casa, aunque sea la propia, o usar un teléfono celular dentro del tren, de ser descubierto por algún japonés promedio, uno será tratado, seguramente, como una especie de criminal, evadido por todos. Esta clase de presión de grupo, desde el punto de vista nipón, no es un mal realmente. Todo lo contrario, la gente toma esta clase de actitud como una manera efectiva de enderezar el camino del individuo que infringe estas básicas normas sociales, y así hacer lo que sea uno más del montón, manteniendo la mentalidad de grupo, y reiterándome punto de que, para estas personas, el pensamiento individual, más que un estorbo, es un peligro para lo que ellos consideran orden dentro de su pequeña y feliz Shakaimura. Bien, aunque hay otros puntos que podría abordar, el texto del vídeo me ha quedado bastante y creo que, en general, he logrado aclarar algunos de los mitos que se tienen acerca de la sociedad y cultura japonesas, vistas, claro, desde los ojos de un extranjero. Tranquilos, no he publicado este vídeo con el fin de desilusionarlos, y de desprestigiar a una nación que ha sido benévola conmigo, y con millones de otros en distintas cienas. Mi intención es, simplemente, incitarlos a que vean a Japón menos como una utopía, y más como un país común y corriente que, aunque extraordinariamente rico y avanzado en muchos aspectos, fue formado, después de todo, por seres humanos. Puede que los huyuyos vean su propia cultura como una hecha por dioses, o una civilización que ha alcanzado niveles de perfección, en comparación con los occidentales, pero bueno, ellos son ultranacionalistas, y ya sabemos lo que los ultranacionalistas tienen en la cabeza. Con esta nota me despido, y les aviso que este será, de nuevo, mi último vídeo en mucho tiempo. Por las ocupaciones de siempre, ya saben. Pero tengan por seguro que esto aún me gusta, así que más tarde que temprano, nos volveremos a ver. Hasta el día, como siempre, cuídense mucho. Adiós.